Hoy se cumplen cinco días de silencio oficial sobre la pandemia del coronavirus en Nicaragua. Mientras la mayoría de los hospitales empiezan a abarrotarse de pacientes sospechosos de COVID-19, el gobierno suspendió, sin brindar ninguna explicación, los informes diarios en los que brindaba una información sumamente escueta y confusa sobre el avance de la epidemia. A diferencia de otro gobierno de la región, la orden de la Presidencia de la República al Ministerio de Salud han sido no brindar información sobre las pruebas de COVID-19 ni realizar pruebas masivas. Ha habido, por lo tanto, una intención deliberada de mantener al país a ciegas, relajando las alertas sanitarias que se requieren para prevenir y salvar vidas mientras avanza la pandemia. Y en el momento en que resulta más necesaria la información pública, porque hay indicios apabullantes de que ya empezó el contagio comunitario, el régimen autoritario Ortega Murillo decidió callar. Dice el adagio popular que el que calla otorga, y el silencio de la cúpula oficial sobre el coronavirus está demostrando el más absoluto desprecio hacia la vida de los ciudadanos e incluso la de sus propios partidarios cuando apenas está empezando la fase de crecimiento exponencial del contagio. Pero en realidad, la censura, la manipulación y la negación de la realidad representan una actitud recurrente, que forma parte del ADN de esta dictadura. Estamos ante los mismos gobernantes que alteraron la voluntad popular, haciendo fraude en las elecciones de 2008, 2011 y 2016, y que después, durante la matanza de abril en 2018, intentaron borrar los muertos de la memoria nacional para dejar los crímenes en la impunidad. Y ahora, después de varias semanas en que se promovió el contagio del coronavirus, intentan borrar la existencia de las víctimas de la pandemia, sin asumir la responsabilidad que les corresponde como gobernantes. Al imponer el silencio sobre el COVID-19, la dictadura Ortega Murillo se está destapando como el mayor aliado de la pandemia del coronavirus. Nuestra responsabilidad como periodistas y como ciudadanos es no callar y seguir brindando información con el apoyo de los médicos y especialistas y con la confianza de los ciudadanos para derrotar este odioso cerco de censura y silencio oficial que está poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de personas. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el ENE Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!